Las autoridades lograron capturar a alias Huevo y alias Caleño, quienes fueron sorprendidos por la policía y funcionarios de la Fiscalía General cuando se encontraban durmiendo en sus moradas. Mediante el operativo, fueron incautados estupefacientes y material de guerra. En el municipio de Pradera del Valle del Cauca, en la zona rural, se realizan dos actividades de registro de llanamiento, donde se da con la captura de alias Huevo y alias Caleño. Estas personas son señaladas de ser integrantes de la red de apoyo a la estructura residual del Estado de Nueva York Central, Adán Izquierdo. Las capturas se ejecutan mediante dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en la vereda Llanito, zona rural del municipio de Pradera. Los detenidos fueron identificados como Sebastián Correa, alias Huevo, y Jairo Cardona, alias Caleño, señalados de ser presuntos integrantes de la red de apoyo a la estructura residual RAER al servicio del Frente Adán Izquierdo. Durante el desarrollo de estas actividades se les incauta una granada de fragmentación, 260 gramos de marihuana y 200 gramos de base de coca. Estas personas están siendo en este momento investigadas y puestas a disposición de autoridad competente. Los implicados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General, alias Huevo y alias El Caleño, deberán de responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de juego, municiones, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.